¡Suscríbete al canal! 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 Joder con los bichos, eh. Vale. Y esto para que es para nada. No, no, no. Esta vida ofrece dos elegir. Sigue o morir. Los que nos ayudan a vivir en el mundo. Los que nos ayudan a vivir en el mundo. Los que nos ayudan a vivir en el mundo. Los que nos ayudan a vivir en el mundo. En la tierra conocida como Altarond. La casa de Valar se convierte en la casa de esta fuerza primal. Me acerco a esta cueva para... Joder. A la cueva esa ya la tenemos marcada. Ya podemos teletransportarnos aquí ahora cuando terminemos la otra misión. Y vamos a ella. ¡Pagafanticor! Es que como se puede ser más pagafantas, por dios. Es que esto ya es un cachondeo. Estoy viendo que dentro de poco me van a pedir que abra botes de mayores y tal. ¡Ay! ¡Shurhan! ¡No puedo abrir la mayoresa! ¡Ábrimela tú, por favor! Nueva misión añadida en el mapa. ¡Noooo! Vamos a pillar la bendición que está aquí. Mira que hay gente aquí rezando. ¡Hola amigos! Adios Amics. Adios Amics. ¡Adiós Amics! Uff! ¡Oh! ¡Oh! Se me repite... La maldita comida. Ja! Bueno comida no es desayuno. Me está piñado un bocata de sobrasada brutal. ya me han pegado la primera maldición maldición resulona ahora no veo mucho efecto la verdad pero bueno mejor que no haya efectos jodidos por ahora maldición ¡Martillazos! Dicima no es una mazmorra muy pequeñita, que digamos. Putos. Aquí está la segunda maldición. Ahí va. Ahí va. Ahí va. ¡Joder! Vamos a hacer un cariño que me tienen aquí los bichos. ¡Hijos de perra! Me lo volvemos a guardar. Otra maldición que me meten. Mi esqueleto muere. ¡Joder! Y más enemigos. Dicima son Faes. Faes Magos. A ver. Seguro que me faltaba. Seguro que me faltaba. A ver. A ver. ¡Suscríbete! 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 pero amigables no, se salió no esto, bim, bim, bim ahí está la tercera maldición tira los Fagility ahora son los que matar a un bicho random, bueno, random no a un bichardo y tras hacerlo volver con los otros a ver, el bicho está aquí desearme suerte es un 3 de estos oh, toma placas en plancha y ya está Legends of the Wanderer pero es para... para roguer ahora solo tenemos que volver y ya está y como veis nos han quitado las maldiciones bien bien, 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 bien los misiones y tomate esta pocion señor que si te voy a partir la cabeza no, van diciendo no, 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 no hemos esperado mucho por el chat